Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y volvemos a traer un vídeo de filtraciones, en este caso os pienso traer pues todo lo que se ha filtrado hasta ahora, sobre todo es cosas de skins, es lo que más, pero bueno también os traeré noticias del parche que han actualizado, que han cambiado y también bueno pues cositas nuevas que han salido. Mencionar el nuevo parche, cuando sale, que me lo vais a preguntar muchos, oye cuando sale el parche en Xbox, cuando sale el parche en Play, el 16 de marzo, en principio está puesta la fecha para el 16 de marzo, puede atrasarse, por supuesto, puede adelantarse, lo dudo mucho, así que como pronto 16. Una vez dicho eso, vamos a ver todas las skins que se han filtrado, que no son pocas y la verdad es que desde mi punto de vista, son las mejores skins que han salido en cualquier año, en cualquier año de los que hay. Así que vamos con ello, la primera de TSM, vale, para el 2021, bastante bonita para el arma de Mousy, no me voy a entretener tampoco en exceso porque ya os digo que hay muchas filtraciones. Vamos a proceder con lo siguiente que sería esto sin carga, vale, ya me ha cargado, no sé qué pasa, he tenido que poner, bueno, el Opera así, espero que no os moleste, no se vea pantalla completa, pero es que no me va bien. Así que nada, lo dejamos así. Bueno, siguiente skin, la de Rogue de 2021, tremenda para el MP7, fijaros en el, bueno, en el gadget, en la mirilla holográfica que tiene un color de skin nuevo. O sea que este color de skin vendrá pues en algún battle pass o a saber, la verdad es que no tengo ni idea, igual viene con algún, no sé, pues con algún alfa pack, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, que se vea que la skin de lo que viene a ser los accesorios es nueva, vale. Siguiente, Bandit de Rogue, vale, está bastante guay, sin más, a mí no me llama mucho la atención esta skin. Recordad que estas son de pago pago, ok. La R4C de Vitality, esta está muy guapa, está mola un montón, así en plan movavispa como su logo, tremendo, tremendo, tremendo. Así que ahí está esa Ash, bueno, aquí está la Ash de hecho completa de Vitality, está muy guapa, mola un montón. Y ya os digo que para los que tengáis la Elite Ash, pues ahora como podéis combinar cositas, vais a poder combinarlas, pues tremendo. Space Station Gaming, es el 0, la verdad es que está muy chulo, podría ser de Vitality, tal cual, porque parece una avispa. Está el 0 aquí, pero bueno, está muy pepino. El subfusil de Vigil de G2, porque bueno, G2 va a tener una skin para Vigil que, madre mía, está guapísima. Así que ahí está, aquí está la skin de Vigil, me diréis que no está pepina, o sea, está increíble. De hecho, lo voy a meter hasta zoom de lo bonita que es. Vale, ahí tenéis la skin de G2, tremenda, la verdad. Esta igual me la pillo, porque está muy guapa. Ninjas sin pijamas, para la de Jägger. Joder, es que la voy a pillar, es que está muy guapa, eh. La R4, uy, la R4, sí, la 416, perdón, la R4 es la otra. De Jägger, vale, pero aquí tenemos el uniforme de Jägger, de Niñas sin pijamas, que pues bueno, muy sencillito. Team Liquid, el AK, que valdrá para Fuce, para Ace, pero en principio está pensado para Ace, porque la skin luego es de Ace, que bueno, también está bastante guay. Natus Vincers, de Navi, de Azofía, que está bastante guapa también, muy amarilla, parece de Outbreak, la verdad. Así que tenéis otra skin más filtrada. La de, bueno, el Mousy que hemos visto al principio, pues lo que viene a ser el conjunto completo, y aquí lo tenemos, de TSM. Luego por aquí de Fnatic, tendremos a la Iku, o a la Maru, ahora lo veremos, seguramente sea la Iku, bastante guapo ahí, naranjita y tal, pues muy en el rollo Fnatic. Aquí tenemos esta Iku naranjita, parece butanera, bastante guay, la verdad. Luego por aquí, esta está muy guapa de Fiscale, la verdad es que, joder, de momento no hay ninguna skin de arma que supere la de Dark Zero, de la T21, ¿no? Se llama, creo, la de Oryx y Milesion, pero bueno, esta también está muy bonita, eh, de Fai. Luego de Fai tendremos también la, es curioso porque está la MPX, que es para Valky, pero luego para Fai está, o sea, no sé si esto está mal catalogado o no sé, no entiendo, pero bueno, aquí está la, la, ah no, que es Valkyria, perdón, es que creí que era Nomad, me he liado, vale, perdón, yo esta sería la Valkyria de Fai, me he liado, me he liado, creí que era Nomad, eh, se me ha cruzado un cable, chicos, perdónadme. Luego esto, esto es una imagen que se presentó, estamos en el tráiler de presentación, ¿vale? que no sé si lo visteis en Twitch para conseguir los alfapacks, ya sabéis. Y si os fijáis, este Monty tiene el hielo negro en el escudo, ¿vale? Y es una imagen oficial de Ubisoft, o sea, que no es ningún hacker, ni cosas raras, es una imagen oficial de Ubisoft en la cual se ve a montaña con el hielo negro. Ya es la, bueno, la season anterior, el año pasado, ya se filtró que iban a haber hielos negros en los escudos, salió una especie de hielo negro para Monty en Navidades, pero esto es un hielo negro, hielo negro puro y duro para el escudo. No sabemos si nos han querido trolear otra vez o si saldrán a lo largo de este año, ¿vale? Luego esto, espero que no esté muy alto porque no tengo puesto los cascos, lo iréis vosotros, yo no, pero es la animación élite de Yakal, ahí lo tenemos, y la verdad es que a mí me gusta bastante. Y luego veremos el uniforme y tal, que también está filtrado, esta es de animación, y la verdad es que a mí me gusta, me gusta, me gusta bastante, me gusta sobre todo todo el principio de la animación, el final ahí haciendo como, sí, sí, en plan, te he cazado, me parece un poco gutre, pero lo que viene a ser la skin en sí y la animación final está guay, la cabeza no me gusta mucho, pero bueno, está bien, es un élite más, o sea que ya os digo, ahora tampoco te tienes que fijar tantísimo, te tiene que gustar sobre todo la animación, porque es lo que más precio tiene ahora, ¿no? Porque luego, como vas a poder combinar a los personajes, pues da igual. Luego este Wamai, que estoy casi seguro de que es del Battle Pass, está bastante guay, en plan como, no sé, parece típico mercenario de un puerto, ¿no? En plan del GTA, me diréis que no. Así que aquí está Wamai, luego os digo por qué pienso que es del Battle Pass esta skin, o sea que será gratuita, ¿vale? Para todos los que compren el VIP, y lo he dicho luego, luego os digo. Luego este es el élite de Sofía nuevo que va a haber, que la verdad es que está mucho más pepino que el élite de Sofía que hay ahora, donde va a parar, y bueno, de hecho, antes de empezar la animación, fijaros, está súper guapo, la skin parece también muy chula, o sea que ahí está la élite Sofía, y ojo, porque claro, se oyen por ahí los zombies de fondo y todo, está muy guapa, la estuvimos viendo en directo el otro día, tremenda, la verdad es que está guay, mola, mola bastante. A mí esta animación sí me ha gustado más, me hace más gracia, y yo, vamos, yo creo que está Sofía, bueno, ya sabéis que los élites me los compro todos, pero está Sofía la verdad es que está muy pepino, muy, muy, muy pepino. Bueno, vamos a proseguir por aquí, las skins de Ricky Morty, este va a ser uno de los amuletos, yo no soy muy fan de Ricky Morty, no sé siquiera si es Ricky o es Morty, o sea, imaginaros, pero bueno, ahí está, va a haber un amuleto para los fans, imagino que os gustará muchísimo, Pickle Rick, no sé cómo estará traducido, Pickle Rick, que es el pepinillo ese con cara, estará también de amuleto, y luego esta skin, que la verdad es que está muy guapa, es de, del, de eso, de la colaboración de, de esto que acabo de decir, madre mía, tengo hoy el cerebro apagado, bueno, la colaboración, aquí la tenemos, brutal, será de pago esta skin, pero es que, no, es que está más pepino que esta un élite, o sea, mola infinito, es un canteo de skin, es un canteo de skin, pero está guapa, 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 yo a lo mejor me la pillo, porque es que está muy pepina, la verdad, así que ahí está, sobre todo para los fans os molará un montón, porque pillaréis la referencia, ya os digo que yo no tengo ni idea, así que la casa de papel sí la entendí, la colaboración, pero está, no entiendo nada, pero bueno, y esto que también, Growth for Might War, que bueno, está, está bonita, me gusta el uniforme, la cabeza no mucho, pero el uniforme está muy guapo, y luego las skins no sé cómo serán, pero bueno, aquí lo tenéis también, que entenderéis la referencia, yo no la entiendo, pero ahí está, bastante guapo también, y luego estos son las skins que van a salir de los e-sports, recordad que este año salieron Black Bear, Nomad, Capcom y Ella, creo que era la otra, no me acuerdo ahora, y esto pues son los cuatro siguientes que van a salir, aquí tenemos a Jagger, azulito, con su skin, Amira, así más verdosa, con su skin también por aquí, tendremos a Jin, que creo que no tengo su skin, así tengo aquí su skin, y por último Buck, que su skin no la tengo, porque no la he encontrado, pero bueno, ahí está, sería Buck, que bueno, la skin será muy similar, será azul y roja, así que bueno, ahí lo tenéis, bastante, bastante guapo. Vale, vamos ahora con más filtraciones, esta es de Benjamin Strike, que es el Battle Pass Artwork, o sea, es decir, el arte del Battle Pass, y si os fijáis es todo como muy, muy mafias de ladrones, como muy de Miami, como muy, pues eso, muy de ese rollo, no sé si me entendéis, en plan, pues es que parece corrupción en Miami, y o sea, esta ropa, el tirón, ¿vale? Ahí tenemos de fondo también a Flores, que parece que va a tener una skin con una badana, y una, como la que llevo yo, ja, con unas gafas y tal, como la que tiene Goyo en el Battle Pass, el Wama y este, como, bueno, este no es Wama y este es Castle, creo, Castle aquí, como bastante urbano, ¿no? O sea, que está guay, y si os fijáis, el accesorio, parece que va a ser de color dorado, ¿vale? El accesorio de las armas va a ser de color dorado, o sea, que lo que hemos visto antes queda como digital, a saber. Este va a ser el Ashwork, entonces nos dejan ya caer que va a ser, pues eso, un poco así como tropical, como muy de mafias, recordad que a partir de ahora Rainbow Six no va a estar tan centrado en lo militar, sino más en lo urbano, por mí, perfecto, porque ya estaba saturado, o sea, tenemos skins militares a patadas, ahora que se centren un poquito más en cosas callejeras, oye, que está guay también, ¿vale? Así que ahí lo tenemos, el concept art, luego esta cuenta que siempre os recomiendo seguir, vale, que no sé cuántas personas la llevarán, pero son muy majos, ¿vale? Rainbow Six barra baja es, siempre publica todas las filtraciones y todo, están siempre los primeros. Así que, bueno, aquí hay varias skins. Por aquí tenemos esta de Nock, que yo intuyo que será del Rainbow is Magic, recordad que vuelve Rainbow is Magic, así que tiene toda la pinta, por esos colores así rosas. Esta cabeza para Mousy, que es mega hortera, pero a mí me flipa, o sea, yo quiero esta cabeza para Mousy, pero me flipa, de verdad, no sé por qué me gusta tanto que sea tan cantosa. O sea, luego por aquí tenemos este uniforme completo de Amaru, que la verdad es que no tengo ni idea, parece de él, yo diría que va a ser del Battle Pass, ¿eh? Por el aspecto, porque no parece Rainbow is Magic, pero bueno, ahí está, igual es un bundle que sale más adelante. Pero bueno, ahí lo tenemos. Lo que os he dicho del castle, que salía la imagen del artwork, claramente es del Battle Pass, ¿vale? Está muy guapo este castle, muy, muy guapo, a mí me flipa. Así que sea tan como de calle, ¿no? Podríamos decir, MDLR, este castle. Luego tenemos por aquí esta caveira, que no sé, no sé, la verdad, es un poco, está como dibujada, ¿no? En plan, como la skin de Valkyria. También bastante pepina, no vamos a negarlo. Bueno, esto que ya lo hemos visto, este que ya lo hemos visto. Mira, esta skin me parece, o sea, el Elite Cali me lo compré ayer, pero lo hemos estado probando también, lo probaremos hoy en directo. Está bien, pero, Dios, esto es mil veces mejor. Claramente será del Rainbow Boys Magic. No veis el nombre, pero pone Color Festival. No sé si estáis puestos al día, pero el Holy Run, la carrera que se echa un montón de colorines y tal, el origen es en la India, Cali es India. Y bueno, pues la skin obviamente hace referencia a esa festividad india. Y me parece brutal esta skin, pero brutal. Me encanta el cuerpo, en cuanto lleno de pintura, está brutalísimo. Me flipa, me flipa esta skin. La verdad es que he enamorado. Ya os digo, este año yo creo que es el año que han salido skins, que son las que más me han gustado con diferencia, ¿vale? Luego por aquí tenemos a Goyo, que me dijisteis que va como de mariachi, los mexicanos que estabais en el directo de ayer. Así que bueno, aquí tenemos a este Goyo, que, oye, a mí me mola también bastante, está muy guapo. Así que ahí tenemos a ese Goyito. Maestro con mi Cresta Azul de hace un par de años, ¿os acordáis? Pues la quiero, o sea, la necesito, necesito a este Maestro. Y luego no se ha filtrado el uniforme, pero se ve como que tiene como una mano verde aquí pintada en el pecho. Así que no sé si será del Rainbow Wish Magic, pero bueno, que lo quiero. Quiero al Maestro con Cresta Azul, pero ya. Esta Libby, que también está bastante guay, se parece a la Maru en parte. Así que bueno, ahí la tenemos. Este Oryx, que la verdad está gracioso, en plan, sin más, mola. Como siempre, Oryx poniéndole cosas para embestir con la cabeza. También muy pepino. Y por último, se filtra por aquí esto, ¿vale? Un Black Bear. En plan, este parece que va a ser también del Battle Pass, porque parece típico, así como uniforme de tropical, de policía. O sea, que seguramente este venga con el Battle Pass, pero bueno, con el nerfeo que le van a meter al Black Bear. No sé yo qué lo va a querer usar. Este, yo estaba pensando que a lo mejor era de Halloween, pero no creo que se haya filtrado ya algo de Halloween. Uy, pero no sé, no sé si es que está muy borroso o qué, pero bueno, ahí está. Ahí está Twitch, que la verdad es que la cabeza está también bastante pepino. Y esta que ya la habíamos visto antes, ¿vale? Esas son todas las skins filtradas por parte de Rainbow X. Luego, el Elite Jackal, que os había dicho, esta va a ser la imagen. Ok, y este es el uniforme completo del Elite Jackal, con la skin, sencillo. La verdad es que es un Elite bastante sencillo. Y pues ahí está, pues de investigador, ¿no? De policía. Sin más. Pues ahí está. Luego, estas son todas las filtraciones, que ahora las vemos. Esto es una nota que también dejan por aquí ver, que es que las notas del parche de la temporada 1 confirman que ya no hay map pool en casual, ¿vale? Ya no se van a rotar mapas en casual. Todos los mapas estarán en casual, menos Universidad Barre. Esto está genial porque yo muy rara vez juego casual, pero cuando jugaba casual, pues me gusta que salga a casa, que salga a favela. Y si ese mes no estaba, pues igual no la jugaba, ¿vale? Así que ahí está. Y vale, y esto era... No, esto es todo, vale, esto es todo lo mismo, ¿vale? Así que esto es un resumen un poquito, ¿vale? Este es el roadmap, por si no lo habéis visto. Argentina, Nakoda, Croacia, creo que es esta bandera, e Irlanda. Y como siempre, evento, dos arcades, evento, dos arcades, evento, dos arcades, evento, dos arcades, un agente por season. Nakoda, por cierto, es una región de Canadá. Y luego aquí falta, que no está puesto, rework de frontera, rework de favela. Ah, bueno, no está puesto, pero se ven aquí. Rework de favela, reworks múltiples en mapas y rework en outback. Esto, a ver qué me hacen con mi outback, que yo a ese mapa le tengo mucho cariño. Pero bueno, está bien saber que van a reworkear un mapa que seguramente vuelva a ranked, ¿vale? Luego, se añade el sistema de karma, que ya sabéis cómo va a ir, ¿no? Que si te portas bien te dan premios, si te portas mal, te banean. Es sencillo, ¿vale? Lo de los 140 de vida, que creo que ya os expliqué. Lo de los élites, esto que también creo que faltó por enseñarlo. Lo estuve enseñando el otro día en el TS, que son los amuletos de la season. El de diamante está muy pepino. El de cobre está muy guapo, fuera bromas. Y el de plata también, ¿eh? Fuera bromas. Así que ahí está. La skin de season, que es brutalísima, porque es una mezcla de hielo negro y lava. No sé, está muy guapa. Muy, muy guapa. Me gusta mucho la skin universal. Y luego, bueno, los nerds y tal, que ya sabéis que en Twitch los hemos hablado. Lo del recoil de la G36 y demás. Lo de que las paredes electrificadas ya no rompen cositas y demás. Eso está muy pepino. Y luego está este cambio, que está muy interesante. Que es que yo lo veía necesario, ¿no? Lo siguiente. Y es que Casual ahora dura 3 minutos. Que es lo suyo, porque es que dan demasiado largas las partidas de Casual. Y plantar el Sedax se plantará en 7 segundos en lugar de 5. Y se podrá seleccionar el Sedax. Esto es bastante, bastante interesante. Luego el Buffanok y demás. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado en directo. Creo que lo hablé también en los vídeos anteriores. Así que ahí está. Esto es todas las filtraciones que quería enseñaros. Espero que os haya molado muchísimo, chicos. Y nos vemos esta noche en el directo si tenéis alguna dudita. Chao, chao.